Testifico para darle la honra y la gloria al Señor El Señor siempre me ha dicho que ante cualquier situación le clame, le pida ante cualquier momento de dificultad que Él estará ayudándome y llegó ese momento hermanos de dificultad en el que me informaron que una tía que aprecio muchísimo resultó contagiada de esta enfermedad COVID-19 ella tiene unas enfermedades preexistentes, una enfermedad que se llama lupus tiene problemas de tensión arterial alta, tengo entendido que también tiene problemas de diabetes entonces al tener esta noticia para nosotros inicialmente fue un poco desalentador porque el pronóstico siempre es que cuando las personas tienen estas enfermedades preexistentes y se suma al tema del COVID-19 el riesgo de fallecer es muy alto entonces sin embargo pues sabemos que Dios está con nosotros hermanos que nosotros tenemos este beneficio tan grande de tener un Dios vivo un Dios verdadero, un Dios que si le clamamos Él nos escucha mi tía empezó a grabarse mucho y ese día hermanos, muy hermoso porque ese día era 29 de julio y esa tarde el hermano Carlos Alberto Baena nos enseñó la enseñanza, el título fue Orar con Fe y fue muy hermoso porque fue como la herramienta precisa en ese momento para tener como la sabiduría para llegarle al Señor y el Señor me enseñó, Dios me enseñó ese día que le clamáramos a Él ante un momento de dificultad muy muy grande le clamáramos a Él de rodillas y le expusiéramos la situación de rodillas y así terminó la enseñanza y de inmediato lo hice así le dije al Señor que yo anhelaba que mis familiares vieran su poder que así nos lo conocieran que fuera la oportunidad para que ellos lo conocieran para que ellos se dieran cuenta que el Señor sí nos escuchaba a nosotros y así fue hermanos que le clamé al Señor y desde ese mismo día hermanos ella empezó a recuperarse muy rápido le quitaron el oxígeno, le quitaron las medicinas se recuperó de inmediato, muy muy rápido en cuestión de 3, 4 días y ella está convencida que el Señor fue el que hizo la obra está muy contenta, escuchando los audios escuchando las enseñanzas y dice que los audios, escuchar a nuestros hermanos le dan aliento y esto le testifico para darle la honra y la gloria al Señor hermanos, Dios los bendiga quiero testificar que el Señor se glorificó en medio de la salud de la mamá de mi esposa quien aún siendo una persona que no se congrega en la iglesia y que siempre tuvo diferencia con nosotros por pertenecer a la congregación Dios obró un gran milagro en medio de su salud mi suegra ingresa por urgencias con fuertes dolores aminales y es internada durante 18 días en el hospital allí, después de varios exámenes es ingresada al quirófano donde le realizan varias cirugías entre ellas le extraen una hernia y el vaso en el cual tenía una masa que pesaba 3000 gramos al finalizar la operación ella adquiere una bacteria que ingresa a sus pulmones provocándole una fuerte neumonía pasado varios días es dejada en la sala de recuperación donde comparte habitación con una persona durante 4 días sin saber que esta persona saldría positiva por COVID-19 es así como mi suegra es aislada por 6 días y después de realizada la prueba da negativo para COVID-19 los médicos quedaron sorprendidos por su pronta recuperación Dios le salva la vida en el quirófano la protegió de cáncer por la masa que le fue sacada de su vientre y no permitió que fuera contagiada del COVID-19 hoy ella reconoce el poder de Dios respeta a la iglesia y nos valora porque dice que ni aún su propia familia en esta época de pandemia fue a visitarla o estuvo pendiente de ella está agradecida con Dios por el milagro que Él hizo en ella y ahora cada vez que nos saluda nos dice Dios los bendiga asimismo el Señor en su santa profecía me decía que me daría el triunfo también en la parte económica y laboral durante dos años estuve trabajando en una empresa que me pagaba el mínimo a medio tiempo y yo le recordaba constantemente al Señor su promesa pidiéndole por una mejor oportunidad laboral ya que el dinero que me pagaba esta empresa no me alcanzaba llegó un momento en que no soportaba la carga laboral y de la empresa me llama para una reunión donde me cambiaban las condiciones laborales y yo pensaba que sería la bendición que el Señor me había prometido pero no fue así hermanos porque deciden sacarme de nómina y ahora darme un contrato por prestación de servicios profesionales donde aún yo debía pagar la seguridad social el rodamiento de la moto y hasta pagar la gasolina para poder movilizarlo yo acepté porque en un pueblo no hay opciones de trabajo para un profesional y por mi familia porque yo soy quien sustenta mi hogar me fui a mi casa y le oré al Señor y le conté en detalle lo que en este momento estaba viviendo porque yo seguía confiando en sus promesas me dispuse en mi corazón disfrutaba de las enseñanzas y de las meditaciones de igual manera alababa al Señor en mi casa constantemente con mi familia y viviendo todo esto tomamos la decisión con mi esposa de instalar el internet en casa para poder disfrutar todos los días de las enseñanzas impartidas por nuestra hermana María Luisa pasado un mes llega la pandemia y cierran la empresa donde trabajo es así como veo la mano del Señor porque sacaron a todos los empleados que estaban por nómina y yo fui el único que quedé elaborando porque necesitaban al profesional para mantener los registros de exportación al pasar cuatro meses en el mes de junio me llaman de la alcaldía para firmar un contrato con ellos por seis meses y la bendición no para ahí porque acabo de firmar un tercer contrato con otra exportadora hoy en día de pasar de tener un trabajo con dificultad paso a tener tres trabajos en plena pandemia todo me lo ha dado el Señor nada me hace falta y todo esto hermanos lo testifico para honrar y enaltecer el nombre del Señor este jueves pasado que hubo la enseñanza por parte de nuestro apóstol la hermana María Luisa en la mañana me avisaron yo estoy acá en Colombia ahorita en Bogotá mis hijos están en Venezuela uno de mis hijos él sufre tiene problemas respiratorios y me notificó mi hija que el niño estaba muy mal tenía todos los síntomas del COVID y que tenían que sacarlo a un lugar a un hospital es muy difícil de verdad muy muy difícil poder llegar a un hospital y que lo atiendan a uno como podrán comprender mi desespero fue muy grande porque tener riesgo a mi hijo yo estar acá y él estar allá y no poder estar con él ni poder ayudarlo es de verdad un dolor muy grande en ese momento que me enteré me arrodillé y le pedí al Señor le dije que tuviera misericordia conmigo que no me lo dejara morir que me lo ayudara que no me lo dejara solo que extendiera su mano hacia él en la noche en la enseñanza de la hermana también le oré mucho y le pedí mucho al Señor y en el momento de la oración final que hizo la hermana de rodillas de nuevo le pedí a Dios que no me abandonara a mi hijo hermanos terminó la hermana la enseñanza me llama mi hija que lo habían llevado al médico pudieron llevarlo a un médico y cuando llegó allá el niño estaba mucho mejor inclusive los médicos le dijeron que su saturación estaba normal al siguiente día mi hija que es la que está llevando la batuta con sus hermanos y sus abuelas pudo conseguir algo de dinero y lo llevó a una clínica le hicieron las pruebas del COVID le hicieron una cantidad de exámenes le consiguieron una pequeña infección y está libre de COVID no tiene nada mi hijo mi Señor ayudó a mi hijo tuvo misericordia de él mi hijo está ahorita en tratamiento tratamiento médico está mejor gracias a él porque si no hubiera sido por la mano piadosa de mi Señor no sé qué hubiera pasado conmigo esto lo testifico para dar testimonio de que tenemos un Dios grande un Dios que existe un Dios que está vivo un Dios de poder y un Dios que escucha a sus hijos alabado sea nuestro Dios toda la alabanza toda la honra y toda la gloria sea para él buenos días hermanos y hermanas yo soy nativa de la Suiza alemana tengo 19 años y me congrego en la iglesia de Zurich en Suiza ya desde unos días estaba sufriendo de un dolor en la mano derecha más no le ponía cuidado una noche en el mes de julio de este año tuve un sueño en el cual Dios me dijo que me voy a que tenía que asistir a la ciencia médica porque si no lo hacía mi mano se iba a poner muy grave desperté del sueño y le oré al Señor pidiéndole que me quitara el dolor en este instante tuve una visión en la cual vi una mano de hierro que apretaba mi mano derecha yo sabía que esta mano de hierro era la mano del diablo después de esta experiencia espiritual asistí a la ciencia médica donde me dijeron que era una inflamación de los tendones y me dieron medicamentos y una férula o tablilla como se llama me dijeron que tenía que evitar todos los movimientos con la mano derecha pocos días después me empezó a doler la otra mano la mano izquierda también le oré al Señor pidiéndole que tendría misericordia de mí argumentando que necesitaba mis manos para poder aplaudirle en la alabanza y para poder continuar con mis deberes diarios y con mis estudios en este instante tuve una visión en que vi dos manos de hierro que apretaban mis dos manos y yo sabía que era el diablo el Señor me dijo en esta visión que Él permitía esto para que yo me acercara más a Él y que será solamente para un tiempo con el paso de los días asistí otra vez a la ciencia médica y me dijeron que tenía la misma inflamación de los tendones en la mano izquierda también y me mandaron a hacer la misma terapia como en la mano derecha me dijeron que ellos no sabían cuánto tiempo durara esta inflamación así yo no podía ni usar la mano derecha ni la mano izquierda no podía vestirme sola ni podía comer sola ni podía ejercer mis deberes de la vida cotidiana incluso caminar me dolía a causa de la sacudida los dolores eran muy fuertes pero el Señor me consoló y me dio una visión en la cual vi como la hermana María Luisa me aplicaba una crema a mis manos a mis dos manos el Señor me regaló hace un año y medio el don de la profecía por su misericordia y en medio de una oración que hice en estos días de enfermedad en mi cuarto el Dios de los cielos tomó mis labios y me dijo en profecía que yo no me tenía que preocupar por mis estudios yo le di gracias a Dios y también le pedía que si esta enfermedad era un castigo que él me mostrara cuáles eran mis defectos para que yo mejorara en mi vida espiritual y que él pueda quitar de mí este castigo efectivamente analizando mi vida caí en cuenta de algunas fallas y le pedí perdón al Señor y le pedí que me cambiara en estos aspectos luego en la enseñanza de la lluvia temprana y de la lluvia tardía la hermana María Luisa oró por los enfermos y profetizó que el Señor pronto se iba a manifestar en esta oración mi mamá que también asiste a la iglesia pidió con todo su corazón por la sanidad de mis manos después mis manos mejoraron de un instante a otro y pocos días después quedé prácticamente sin dolores en una alabanza que realicé después de escuchar la meditación de la hermana María Luisa de Juan 17 en la cual ella de nuevo oró por los enfermos tuve una visión hermosa en la cual Dios me mostró una mano que operó mis dos manos tocando mis tendones y sacando un líquido de ambos mis manos en esta visión yo pregunté quién fue quien realizó esa cirugía de repente apareció en la visión un ser grande y muy resplandeciente quien dijo soy yo yo te di tus manos para que me aplaudes y me alabes todos los días de tu vida yo convencida de que Dios me sanó completamente empecé a aplaudirle a Dios y los dolores se iban la honra y la gloria es para nuestro Dios eterno quiero también resaltar el grande respaldo que Dios le da a nuestro ministerio gracias hermana María Luisa por todo lo que usted hace para nosotros Dios la bendiga grandemente